Por lo pronto, Ricardo Trejo Nava, economista, una persona que también es muy inteligente, un seguidor de los mercados, sobre todo de la construcción industrial, que tiene una firma de análisis estructural de la economía. Ricardo Trejo Nava hace algunas consideraciones importantes respecto a lo que significa para la economía del mundo y de México, la llegada de John Biden a la presidencia de Estados Unidos. Estimado Largo, como siempre, un gusto saludarte y un placer compartir nuestra opinión con la audiencia. Finalmente, el candidato demócrata Joe Biden ganó la elección en Estados Unidos y esto nos lleva a hacernos una pregunta de qué es lo que representará para México en materia económica el arribo del candidato demócrata en aquel país. Antes de plantear un par de escenarios, me gustaría que me permitieras hacer un paréntesis en cuanto a qué es lo que representa Joe Biden para Estados Unidos. Con la llegada en enero del próximo año del candidato Biden o del presidente electo Biden, lo que estaremos viendo es un regreso a la vida institucional en aquel país. Hay que recordar que durante los últimos cuatro años el presidente Donald Trump se saltó las reglas, se saltó las instituciones y tomaba decisiones en función a sus deseos o en función a sus caprichos. Con la llegada del presidente electo Biden, estaremos viendo nuevamente que las decisiones se van a tomar en función de una vida institucional, en función de las leyes, en función de la política pública estudiada y en función de un andamiaje legal que prevalece en aquel país. Ahora bien, ¿qué es lo que representa económicamente para México el candidato electo Joe Biden? Tenemos un par de escenarios. Un optimista es que Joe Biden va a recibir un país muy seriamente afectado en materia económica y en materia de salud pública. Y tú dirás, ¿qué tiene de optimista esto? Tiene de optimista porque nosotros prevemos o lo que se espera es que en los primeros 100 días del gobierno del presidente Joe Biden puede haber o puede existir la implementación de una vacuna contra el coronavirus. Entonces, este escenario es que una vez que se implemente la vacuna o se aplique la vacuna, tendremos como resultado una nueva normalidad en la que el presidente Biden tendrá que implementar políticas económicas para reactivar la actividad económica o la economía de manera más sostenida. Esto es que una vez que la vacuna se haga presente, la nueva realidad tendrá como consecuencia que la economía se reactive de manera más vigorosa. Y en ese sentido, cuando Estados Unidos crece, pues a México le va bien y por ende tendremos una mayor actividad comercial de exportaciones, desde luego de importaciones, pero también de inversiones que se prevalecerán o que tendrán arribo hacia México o de inversiones que se gestarán en el propio país en función del crecimiento de Estados Unidos. En ese sentido, tendremos un escenario positivo y que puede en el corto plazo beneficiar al país. El escenario no tan positivo o un poco negativo, por así decirlo, es que con el regreso a las instituciones en aquel país, México o el presidente López Obrador tendrá que respetar toda la firma, todos los tratados comerciales y todos los compromisos legalmente establecidos entre México y Estados Unidos. Y en ese sentido, si el presidente López Obrador no respeta esas decisiones, y hablo fundamentalmente de un tema que es el tema energético, si no respeta todo el tratado comercial y no respeta las reglas establecidas en materia de inversiones en el sector energético, entonces el presidente Biden tiene una gran cantidad de herramientas y tiene todo un andamiaje legal para presionar a México desde distintos puntos o desde distintos escenarios económicos, como por ejemplo presiones en barreras comerciales no arancelarias. Entonces, si el presidente López Obrador no se alinea a los intereses de Estados Unidos, pues sí tendremos una repercusión bajo el aparato legal ya existente y que puede afectar a la vida económica de México. Ahora, en ese sentido tenemos un personaje que resulta clave en estas negociaciones o en esta interlocución con el presidente electo Joe Biden, que es el canciller Marcelo Ebrard. Hay que recordar que después de regresar de Francia en el autoexilio, por ahí del 2016, el canciller, en ese entonces no canciller, Marcelo Ebrard hizo, antes de regresar a México, hizo una parada por Estados Unidos. En aquel momento hay que recordar que se libraba una batalla electoral entre el presidente Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. Y en ese momento, hoy canciller Marcelo Ebrard fue un fuerte promotor del voto latino hacia la candidata demócrata. En ese sentido, lo que creemos es que podemos ver un canciller que es bien visto por el Partido Demócrata y por ende será bien visto por el presidente electo Joe Biden. Y este canciller podría estar alineando en las mesas de negociación, estar alineando los intereses de Estados Unidos con los intereses de México. No hay nada escrito, pero dentro de lo malo, por así decirlo, dentro de lo malo es algo positivo de que tengamos un canciller que es bien visto por el Partido Demócrata y que puede limar asperezas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Desde luego la moneda está en el aire, pero nuestros pronósticos es que en el corto plazo, con la llegada de una vacuna y con la implementación de medidas contracíclicas para reactivar la actividad económica de Estados Unidos, puede beneficiar a México. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.